¡Pfff! ¡Hola! ¿Cómo están? Los más observadores se habrán dado cuenta que ahorita tengo el pelo más largo que Chewbacca ¡Dios mío! Ya me lo tengo que cortar Así que como todavía no me acostumbro a este pelo más largo, más grande que Milena de Mufasa pues El día de hoy vamos a hablar de La... Ya, ya, ¿no? De los poderes de las madres Así que pre... Prepárense para el video de hoy que probablemente ya lo habrán leído en el título del video pero... El tema de hoy es Poderes de las madres Las madres nos quieren mucho Al principio parecen seres inofensivos pero a medida de que vamos creciendo Tengo cuenta de que en estas madres tienen superpoderes Es como lo digo Usan esos poderes para ¡Joderna la vida! Como por ejemplo este Les presentamos la historia del pequeño Jimmy Un niño que confirma que su mamá adquiere distintas capacidades fuera de lo normal amongен just El niño que ha sido Un niño que ha estado en el futuro An Gleiche de las madres El hijo es Como por ejemplo este Realidad Un niño que ha sido El niño de las madras O sea, no vamos a tomar nada, regreso antes de las once de la noche y me voy a... No, es que no es posible, mira los corajes que me haces sacar, ¿eh? O sea, tú de aquí no te vas, ¿eh? Y no me importa lo que me digas, ¿eh? Tú de esta casa no te sabes. Saqué por los diez y arreglé mi cuarto, encontré la cura, encontré... Casi por fin encontré a Nemo, ¿por qué no me puedo ir a la fiesta? Madre, y punto. Pero... Lo que les digo, ese poder es aterrador, siento como un blasto que estona mi cerebro, no sé qué hacer. Oye niño, ¿pero por qué aquí estás hablando en inglés pero en el ejemplo hablaste en español? Ja, ja, sí. Por puto. Ahora tenemos el ejemplo del gran Nicolás. Esta afirma que su madre puede aparecer cosas de la nada. Es capaz de aparecer cosas de la nada. Es como si tuviera una mantel en las manos que podría ser capaz de haber un portal de la nada y así podría aparecer cosas de un poder que nadie se imagina pero que al final le resulta muy útil para regañarme y castigarme. ¡Mamá! Ay, cuñada Ay, espere tantito ¿Qué pasó, hijo? Oye, ¿no has visto mi mouse? Ya lo buscaste bien, hijo Ya lo buscaste en tu repisa, en la barra, en tus cajones Ya, mamá, y no hay nada Ay, espere tantito, cuñada Y si lo encuentro, ¿qué te hago? ¿Y esto qué es, papu? O sea, que uno aquí, uno aquí, ¿no? Como tu tarada, ¿no? Estaba llamando a mi cuñada Pero así son las cosas, ¿eh? Así van a ser las cosas Así van a ser, así van a ser, así van a ser Eso, por imérciles, yo te soy Te mereces eso y más, imbécil ¿Cómo pueden ver? Las madres tienen superpoderes Que no cualquier persona puede desarrollar Aunque no lo crean, mi madre tiene más poderes que esas Más que esos ¿Cómo, por ejemplo, mi mamá, pues, lo que puede hacer Es que siempre me obliga A tener una chamarra puesta, ¿no? A tener una chamarra puesta No, espérate, si eso lo hacen todas las madres Ah, sí es cierto Espero que les haya gustado este video Si es así, me puedes regalar un buen like Pero si no, pues, también regalame un like Que, pues, está por ahí abajo Ya tú búscale, ¿no? Eso sí, no le des a la manita abajo Porque no me gusta Si te gusta mi canal, suscríbete, por lógica Y activa la campanita Para que no te pierdas ninguna de mis notificaciones Yo soy Vlog042 Y esto Se acabó